y Fernández de Castro. Muchas gracias, señor presidente, señora ministra, con la venia. El Grupo Parlamentario Vox, con profundo orgullo y gratitud hacia nuestras Fuerzas Armadas, agradece su comparecencia en comisión para informar de las operaciones en el exterior. Algo más que una rutina, que un año tras otro se nos trasladen datos, cifras y novedades. Solo aparentemente lo es, porque se trata de una figura de control al Gobierno y del cumplimiento de la ley. Diríamos que de una ley importante, como es la Ley 5.2005 de la Defensa Nacional, si no fuese porque lo importante en un Estado de Derecho es que todas las instituciones y personas acaten y cumplan todas las leyes, empezando por la Constitución. Eso no es, por desgracia, lo que estamos viendo hacer a su Gobierno y a este Congreso, sino hacer caso omiso de la doctrina constitucional, amparándose torticeramente en el pueblo español, titular de la soberanía nacional. Como si el pueblo español no se hubiese dado, soberanamente, en la Constitución, los cauces jurídicos indicados para ejercitarla, que no son precisamente las genialidades del ministro de la Presidencia o los apaños de la mesa del Congreso de los Diputados. Se acostumbra decir que nuestras Fuerzas Armadas son un factor de paz, que trabajan por la seguridad colectiva, por la estabilidad, por prestar asistencia humanitaria a países arrasados por la guerra y la tiranía. Es cierto, pero no es del todo exacto. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestros hombres y mujeres de uniforme sirven a España y no a la comunidad internacional. Es España la que, haciendo uso de la fuerza en operaciones, respalda sus intereses allá donde se encuentren y proyectan paz, seguridad y estabilidad junto con sus socios y alíos. ¿Qué estoy queriendo decir? Algo muy sencillo, en realidad. Siguiendo la senda de sus antecesores, ante otros desafíos de seguridad, el gobierno de la coalición progresista viene repitiendo que España siempre promoverá el respeto a la legalidad, sostenerá la integridad territorial de Ucrania y llevará a terroristas, criminales de guerra o violadores ante la justicia. Sin embargo, parece que esta defensa numantina de un orden basado en reglas de derecho solo tiene aplicación en el ámbito internacional contra el execrable Putin. Mientras tanto, en España, su gobierno indulta a los golpistas que han atentado a Artera y cobardemente contra su unidad, se niegue a investigar los actos terroristas desoyendo las instituciones europeas y deshace el ordenamiento penal no solo para que delincuentes convictos, sediciosos y malversadores vengan impunes como esos que le gusta defender a la señora Nogueras, sino para que cualquier intentón ulterior contra la nación, contra la libertad y contra la Constitución, incluso la que sus propios miembros puedan cometer, quede sin castigo. ¿Es eso buena gobernanza, imperio de la ley, gestión decente de los recursos públicos o un vergonzoso autovolpe, señora ministra? ¿Le quedará a España ascendiente y liderazgo internacional si sigue dando este espectáculo? Consejo, que para mí lo tengo. Señor Rosetti, le ruego que, como a nuestra compañera del Grupo Plural, se remita a la cuestión que se debate hoy en la Comisión de Defensa, que es exactamente las operaciones internacionales de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior y la guerra de Eucláneo. Sí, señor presidente. Lo tengo en cuenta y nos parece que tiene relación. Y por eso es por lo que lo he sacado. En fin, lo que estoy queriendo decir es que se tira por la ventana, de esta manera el patrimonio moral acumulado por España, por medio de sus Fuerzas Armadas, en cuatro décadas de operaciones en el exterior. Y eso creo que merece la pena decirlo en este momento que estamos viviendo. Señor Rosetti, usted viene aquí a hacerme una defensa de la Constitución. Yo llevo trabajando por la Constitución desde que tengo 23 años. Creo firmemente en la Constitución desde todos los puntos de vista. Así que no sé esas menciones que usted ha realizado en la Constitución. Yo creo en la Constitución, en todos los artículos de la Constitución. Y, por tanto, porque la Constitución es lo que diríamos los juristas, ese obiter dicta no entiendo muy bien a qué se refiere. No sé si usted quiere hacer especiales méritos dentro de su formación política. No lo sé, pero, vamos, no procede que a mí usted me hable de la Constitución española. Usted me ha hablado de fundamentos morales y que no se tienen fundamentos morales para dirigir a las Fuerzas Armadas. Mire, yo no sé en sus tiempos cuando usted estaba en las Fuerzas Armadas. Yo no lo sé y, por tanto, no hablo. Pero yo le puedo decir ahora que las Fuerzas Armadas españolas tienen clarísimos principios morales, todas ellas, y sus mandos también. Y yo pienso que dentro de mis posibilidades y dentro de mi humildad intento tenerlos también. Pero también le digo, son las Fuerzas Armadas las que dan un ejemplo cada día a los españoles. Ya digo, no sé cuándo usted estaba en las Fuerzas Armadas, pero, desde luego, ahora yo me siento particularmente orgullosa de los principios morales de las Fuerzas Armadas. Y luego usted ha hecho esa aseveración sobre la Constitución y luego dice, bueno, como todos tenemos que cumplir la ley, es obvio, ¿no? Quiere decir, señor Rosetti, que usted no estaba cumpliendo la ley antes, ¿no? Es que no le he entendido muy bien. No le he entendido muy bien. En todo caso, evidentemente, todos tenemos que cumplir la ley y todos cumplimos la ley. Señora ministra, con el respeto y la consideración que le guardo, le diré que me parece que es la única persona en Madrid o en España o en Europa y tal, no es que no sabe de lo que estoy hablando, bien, o de lo que le estaba hablando. Bien, usted sabrá. Como decía mi sargento de mantenimiento de mi batería, cuando mandaba algo que a él le parecía que iba mal para el material, me decía, mi capitán, el que la tiene la entiende, era gallego. Entonces, eso le digo yo, señora ministra, quien la tiene la entiende. Creo que está claro. En cuanto a la segunda cuestión que me ha dicho, que no sabe lo que hacían las Fuerzas Armadas antes, ¿no es? Antes de que fuera usted ministra de Defensa, en mi tiempo, y en tiempo del gran capitán, que hacían las Fuerzas Armadas antes, ¿no? A España servir hasta morir. Eso no ha cambiado, no ha cambiado en absoluto. Y mire, he estado siete años en el Ministerio de Defensa, es probable que usted lo sepa, ¿no? Y en gabinete. Y he estado con gobiernos del Partido Popular, y he estado con gobiernos del Partido Socialista. Y mi neutralidad política ha sido absoluta, profesionalmente. Entonces, no estaba para hablar de política. Ahora sí. Ahora mi deber es hablar de política. Le diré con Galdós, cuando decía, sirviendo un cañón en Trafalgar, supe lo que significaba la palabra patria. Y luego, en otro lugar, pues ahora el mismo Gabriel de Araceli, ¿no? En una conjura en la Corte, supe lo que significaba la palabra honor. Mi honor ahora es decirle a usted la verdad. La verdad, mi verdad, nuestra verdad. La verdad de cómo estamos apreciando lo que está pasando en España, y en qué medida puede afectar a las Fuerzas Armadas y a su defensa. Muchas gracias y feliz Navidad. Muchas gracias, señor Rossetti.